La directora del Instituto Tabasqueño de Infraestructura Física Educativa dio a conocer que se entregaron 159 escuelas rehabilitadas en todo el estado. Precisó que se logró superar la meta propuesta al inicio de la actual administración, que era la de atender el 80% de la infraestructura educativa. Se logró superar la meta propuesta al inicio de su administración, la cual consistió en atender el 80% de la infraestructura física educativa en el estado. Como lo mencionó en su sexto informe de gobierno, este porcentaje alcanzó el 86% de atención, por lo que podemos decir con toda certeza que hemos cumplido con la comunidad estudiantil de Tabasco. Sin embargo, de las obras licitadas durante el presente año, por cuestiones de tiempo, no pudieron ser inauguradas 159 acciones ubicadas en los diferentes municipios de nuestro estado, que benefician a 53 mil 653 alumnos y generaron una derrama económica de 3 mil 704 empleos directos, con un importe total de 355 millones 193 mil 912.68, las cuales se encuentran totalmente terminadas. Noticias TVT